Me siento lebrón, me siento el king A todos estos fecas se les sube el pin Vengo demoníaco, me dicen satín Ya tire knockout en todos los rings Habrá cadabra, este no me cuadra Perro no muerde, solamente ladra Tiro una barra que a vos te taladra Me paro en el maíz, todo se desmatra Tiro una clavada y este se la comentera Lírica pesada, la calle no es pa' cualquiera Tu rima atrasada, la mía va de primera Rico de talento con un peso en la cartera Y si quieren fin, hablen pues comemos Si no, ni modo, queden con su demo Ahora me planto, a nada le temo Modoca, mi casa me siento extremo Desde muy chiquito, en la rima fui certero Hoy siendo trapero, represento todo el hiero Por los envidiosos yo cada día me mero Seguiré pa' arriba callando a los traicioneros Me siento Lebron, me siento el king A todos estos fecas se les sube el pin Vengo demoníaco, me dicen satín Ya tire knockout en todos los rings Y como Lebron salí MVP Yo te taponeo, salí de mis leaks Me tiran, me llaman, que quieren mi nick Le meto de trejo, le planto los kicks Flota, flota el humo como una locomotora Ando de paseo con mi nube voladora Reviento el tablero, mi balón todo perfora Estructura pura, tiburón que te demora Lírica explícita, letra pura química Palabras bien ricas, no van en la crítica En estos versos de cama te la aplica Te partieron mis barras, a tu sangre salpica Pica, 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 chú Caldeo como Jane, te mando pa' la tabú Viajando a mil por hora, la velocidad, la luz Jugando en el espacio, junto a la luna y tú Me siento Lebron, me siento el king A todos estos fecas se les sube el ping Vengo demoníaco, me dicen satín Ya tire knockout en todos los rings Me siento Lebron, me siento el king A todos estos fecas se les sube el ping Vengo demoníaco, me dicen satín Ya tire knockout en todos los rings Wow, Dandro Control, memo Aron Big Big He cogido record Modo on Ya tú sabes Memo en los controles